¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada! Y vamos a continuar, estamos en el área silvestre, vamos a entrar hoy en esta zona, ¿vale? En esta zona que es nueva, es la primera vez que tenemos algo así en Pokémon y... Y vamos a darle, tío, vamos a darle. A ver cómo se llama esto. Mira, eso es un Onix. Punto de encuentro, vale, punto de encuentro de área silvestre, y esto es... Paralela Radiante. Vale, está lloviendo. Y parece que un Onix, esto es un árbol de vallas, ¿no? Una nota. En el área silvestre encontrarás Pokémon muy grandes y fuertes. Si veis que tienes pocas posibilidades de vencerlos en combate, será mejor que pongas pies en polvorosa. Vale. Una cosa es que igual es interesante tener a Wooloo. Os explico por qué, porque Wooloo tiene la habilidad fuga. Y nos puede permitir huir en cualquier momento. Voy a poner a Wooloo solo por eso, ¿eh? Solo por eso, pero es que me parece muy interesante Wooloo por ese tema, ¿vale? Mira, tenemos aquí un Onix. Vamos a ir contra este Onix, venga. ¿A qué nivel está este Onix? Un Onix de aspecto muy fuerte te corta el paso. A ver, aspecto muy fuerte es... Vale. Hasta luego. ¿Veis? Con la habilidad fuga, evito que me reviento un Onix o evito tener que gastar un Pokémon yo. Vamos a ver una nota. Si montas un campamento podrás preparar platos muy nutritivos que restaurarán los peces y los pepes de tus Pokémon o que los dejarán como nuevos si se han debilitado. Sacude todos los árboles de vallas que te encuentres para conseguir un montón de vallas que podrás añadir a tus deliciosas recetas. Vale, vamos a sacudir esto. Hay un Wingull ahí. Dos vallas Melok y una valla aranja. Vale, puedo sacudirlo otra vez. Ojo que igual aparece algún Pokémon, ¿eh? Dos cerezas y una aranja. Parece que hay algún Pokémon, ¿lo veis? Porque se está moviendo eso solo. Uno Melok. A ver. Dos treza. Voy a parar, ¿eh? Voy a parar porque... Voy a parar porque yo creo que si sigo puede que aparezca algún Pokémon o algo y no queremos. Hay Wingulls por ahí. Hay otro por ahí. Y como puedo ver... Claro, es que al final el nivel de los Pokémon me lo tengo que imaginar un poco, ¿no? Mira, este es el conejo este de... De sexta generación. Bunelby, ¿no? Bunelby. Sí, vale, vale, vale. Es lo que dije, ¿vale? Quinta, sexta, séptima y algunos Pokémon que... Igual no me es el nombre. Que igual no me es el nombre, ¿vale? Perdonadmelo. Disculpadmelo. Bunelby. Vale, Bunelby al ocho. A ver, en principio Bunelby al ocho si puedo capturarlo. Voy a capturarlo que no va a meterlo en el equipo. ¿Vale? Cosas diferentes. Pero si puedo capturarlo, voy a capturarlo. ¡Bofetón lodo! Oye, qué suerte. He cambiado un poco el equipo de fuego y me hace bofetón lodo. Qué suerte. Y encima he bajado la precisión. Voy a tirar de ataque rápido porque como está la lluvia y tal, con el asco voy a hacer bien poco, la verdad. Vamos a meter un ataque rápido. Y ahora me voy a meter un placaje. Valencioso me baja la defensa, ¿verdad? Sí. Vamos a tirar de ahí el placaje. Que creo, si no me equivoco, el placaje tiene 50 de potencia, ataque rápido 40. Vale, lo dejamos en amarillo. En amarillo yo creo que ya se debería capturar. Y no me ha quitado mucha vida, cosa que agradezco. Pues vamos a por Bunelby. Lo he dicho. Capturarlo... Bueno, ¿por qué? Que capturarlo. Pero no lo voy a llevar en el equipo. El área silvestre es un poco más, yo creo, de Pokémon de otras generaciones. Diría yo, ¿eh? Diría. Igual me equivoco. Igual también aparece un Pokémon de esa octava generación. Pero yo diría que es un poco más para Pokémon de otras generaciones anteriores. Al menos se me ha visto ya tres Pokémon y los tres son de generaciones anteriores. No, no, no. Quieto. Quieto. Caja. Caja del PC. De todas formas ya sabéis que lo puedo coger en cualquier momento, ¿eh? Pero... La intención es que no. Aquí tenemos un Wingull. Hola, Wingull. ¿Qué tal? De momento, Wingull está a nivel 7. Vale. Wingull es capturable. De hecho, voy a tirar con Gulu. Voy a tirar con Gulu. Vamos a tirar aquí un par de placajes. No me ha gruñido. Hazme otra cosa. Pero gruñido no, tío. Porque si no voy a quitarle menos y nos va a costar la vida dejarlo amarillo. ¡Uf! Jumper, anímate, anda. Jumper, anímate. A ver, con el moflete estático de Jumper le voy a meter un por 4. Pero no creo que lo mate, ¿eh? Aunque le he metido un por 4, no creo que lo mate porque el moflete estático tiene muy poca... Muy poca potencia. Y ojo a la pistola de agua de este Wingull. Que está la lluvia y lo que me ha metido, ¿eh? Y ojo a lo que me vuelvo a meter. El moflete estático. Lo voy a dejar tocado, ¿verdad? Lo voy a dejar tocado y paralizado, ¿vale? Perfecto. Golpe crítico además, perfecto. Muy, muy bien. Pues este Wingull que lo vamos a capturar también. Vale, ahí va el segundo Pokémon capturado. Doy por el hecho que lo vamos a capturar, vaya. Está a la vida que está ahí, paralizado, ya me dirás. Y es un Wingull, ¿sabes? No es un Onix, por ejemplo. Wingull atrapado, también Munelby. Vale, bien. Lo he dicho, capturados, pero para ir al PC, ¿eh? No voy a utilizar Pokémon que no sean de ganar. Y aunque Pikachu tenga un Gigamax. Que eso es nuevo de este Pokémon. No voy a utilizar a Pikachu. Porque además es un Pikachu, tío. No es ni siquiera un Raichu. Wingull lleva una pluma bella. Vamos a meterlo en la bolsa. No sé qué hace. Ahora mismo no sé qué hace la pluma bella, pero vamos. Que la metemos en la bolsa. Vale, esto es zona de... Ah, mira. ¿Veis ahí a la izquierda? Que aparece que yo he capturado un Wingull. Vale, es interesante. Nidos Pokémon. A ver. Los haces de luz que se ven por todo el área silvestre indican la ubicación de Nidos Pokémon. En ellos se esconden Pokémon Dinamax contra los que podrás combatir en solitario o en grupos de hasta 4 jugadores. Una pequeña cantidad de energía en mana del Nido. Has conseguido 50 vatios. ¿Qué dices? Este Nido está vacío. Vaya. Ah, vale, vale, vale. Hay incursiones. Mira, es un... Un Tairog. Un Tairog. Un Tirogue. Como quieras pronunciarlo. Un Tairog, ¿no? Yo creo que la pronunciación sería Tairog. Vamos a cambiar a Wolubu porque si no... Wolubu va a durar poco. Vamos con Rukiddy. Y metemos un par de picotazos, yo creo, y lo dejamos... Y lo dejaremos en buenas condiciones para capturarlo. Vale. Foco Energía. Ojo al Foco Energía, eh. Ojo al Foco Energía. Lo bueno es que Rukiddy no es normal volador, sino que es volador puro. Y eso es bastante... Bueno. Refuerzo no sirve de nada. Picotazo. Bueno, pues yo diría que... Yo diría que sí. Vamos a intentar capturarlo. Sí. Vamos a intentar capturar a este Tairog. Que bueno. Puede ser interesante. Aunque no lo voy a utilizar. No, la verdad es que no lo voy a utilizar. Pues nada, pues Tairog no quiere capturarse. A ver. Un picotazo lo va a reventar. ¿Qué puedo hacer? Puedo meter una Vendetta. Voy a meter una Vendetta que es poco eficaz. Sorpresa, falla. Vendetta, 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 Vendetta... ¡Uf! Menos mal que no me he atacado, eh. Porque si me hubiese atacado lo habría reventado. Vale, Pokéball para Tairog. Que ahora sí va a ser capturado, vaya. A mí no me toquen los huevos. Tres. Cuatro. Bien. Pues otro Pokémon capturado. Vale. Bueno, estamos capturando Pokémon. ¿Por qué no, tío? Estamos aquí viendo los Pokémon que hay de otras generaciones en este área silvestre. Y ahora nos vamos a acercar a esa incursión que hay allí. Y como digo, a ver, están los nidos, ¿vale? Están los nidos por un lado. Otra vez le he dado a añadir. Están los nidos por un lado. Y están los nidos que tienen el haz de luz. Que entiendo que es la zona en la que hay incursiones. ¿Me equivoco? Una gran cantidad de energía en manada del nido. Has conseguido 300 vatios. Vale, aquí hay incursión. Tendrás la oportunidad de capturar Pokémon Dinamax tras vencerla. Así como de conseguir objetos raros que no pueden obtenerse de ninguna otra forma. Vale, aquí están. Algo que yo había visto que son unas especies de... De MTs. Son otro tipo de MTs. Pero de un solo uso. ¿Vale? Algo así había visto yo. Cuando los Pokémon salvajes se dinamaxizan. Se vuelven increíblemente fuertes. Ahí vemos un Hydreigon. Pueden usar varios movimientos en un mismo turno. Y realizar acciones especiales. De modo que es importante que tú y otros tres entrenadores. Aunéis fuerza si queréis salir victoriosos contra uno de estos Pokémon. Vale. Invitar a otros jugadores o ir en solitario. ¿Qué Pokémon es? ¿Tipo tierra? No logro identificar a Pokémon. ¿Para que es un Diglett, quizás? Ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. A ver. Si lo voy a invitar a otros jugadores, ¿qué pasa? Pasa que pone que está buscando, pero... A ver. Sinceramente no sé si... No sé cómo funciona esto, tío. No sé si... A ver. Voy a salir. Voy a salir, ¿vale? Voy a salir. Y voy a hacer una cosa. Voy a ir en solitario. A ver. Ah, vale, 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 vale. Esto es lo que quería yo comprobar. La incursión se realizará en compañía de entrenadores de apoyo. Vale, esto es lo que yo quería comprobar. Que lo haré con... Con entrenadores de... De la máquina, digamos. Hostia, pero espérate. Solo voy con el primer... Vale, es un Diglett. Solo voy con el primer Pokémon. No me digas que solo voy con el primer Pokémon porque entonces voy solo con Wulup. A ver, tiene toda la pinta, ¿eh? A ver, ¿puedo cambiar de Pokémon? ¿Cómo? Wivile, Crefeiri y Salace. Vale, pero estos son de los compañeros. Eh... Eh... Voy con Wulup. No sé si hacer un Dinamax de Wulup, la verdad. Voy a meter un gruñido. Voy a meter un gruñido. Y yo creo que sale más rentable que haga un Dinamax un compañero. Cantolado. Vale, le quita bastante Wivile. No he mirado los niveles, pero vamos. Terra Temblor. Madre mía, el Salace el ese se va a ir... Ah, solo ataca a Wivile. No ataca a todos. Vale, no, no. No ataca a todos. A Wivile lo ha reventado, ¿eh? A Wivile lo ha reventado y es tipo... Bueno, realmente es neutro. La tormenta reinante aumenta de intensidad. Salace lo usa lanzallamas. Yo le he vendido un gruñido. No sé si me ha servido mucho. Pero es que para meterle un placaje... Mejor meterle un gruñido, creo yo. Pues el Wivile venía bastante bien porque era tipo hielo. La verdad es que... La verdad es que me tendría que haber puesto con otro Pokémon. No he pensado en que... Solo iba a atacar con el primero que tuviese en el equipo. Eso tendría que haberlo pensado un poco antes, la verdad. Diglett ha usado el gruñido. Le baja el ataque a todos. Aunque que el Feiris está atacando por la especial y Salace también, así que... Realmente no afecta mucho ese gruñido. Es un turno perdido de Diglett, sinceramente. Gruñido ahora para Diglett. No creo que sirva de mucho porque si le hace un Terra Teblar a Salace lo va a reventar. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué Wivile ha aparecido otra vez? ¿Con la energía de Dinamax se ha revivido al Pokémon o qué? Es que he visto antes algo de Dinamax. De Alejandra. Fíjense, la que tiene el Wivile. Vale, parece que puedo usar el Dinamax también para... Para revivir a los Pokémon. Vale, vale, vale. Es interesante, es interesante esto. Vale, ¿qué han todo lo dado a Wivile? A ver, yo creo que al Diglett lo vamos a vencer, eh. Yo creo que lo vamos a vencer, sobre todo si el Diglett deja un poco tranquilo al Wivile. Ha recuperado los cambios en las características de Diglett. Así que esos gruñidos que hemos ido metiendo no han servido de mucho. Pero bueno, yo voy a seguir metiendo gruñidos, eh. Que ataque, que ataque Wivile. Porque al final es el que tiene el canto lado, que es el que más daño está haciendo, sin duda. Y Salace, bueno, con el lanzallamas hace lo que pueda. Vamos con otro gruñido. ¿Veis que la energía de Dinamax como que se va... Que va aumentando, ¿no? Va aumentando. Vale, ¿he eliminado los cambios o qué? Sí. Sí, 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 he eliminado los cambios. Usa bofeto en lodo contra mí. Vale, me he quitado algo, pero no mucho, eh. A ver, hay que decir que Diglett es físico, no es especial. Supongo que por eso también he quitado poco con el bofeto en lodo. Yo voy a seguir tirando de gruñido, la verdad. Voy a seguir tirando de gruñidos. Gota vital. Es lo que decía, supongo que ahora... Anda, mira, me recupera salud. Ah, muy bien. Ah, recupera todo el equipo. Perfecto. La energía de Dinamax rodea a José Ángel, vale. Puedo usar el Dinamax, esto es lo que decía, vale. Que el Dinamax se va crackando. Pero yo no lo voy a utilizar. Voy a ver si lo utiliza la del Wivile. Porque me parece lo más lógico, sinceramente. Me parece lo más lógico, no voy a utilizarlo yo con el Wivile. O sí, o a lo mejor el juego está esperando que lo utilice yo con el Wivile. Maxi Temblor. Vale, Maxi Temblor es un ataque de estos súper especiales y... Va a reventar a Clefairy. No, ha aguantado. Clefairy ha aguantado porque tenía bandafocus. Sí. No. Ya me extrañaba a mí que me hubiese aguantado. Látigo Igneo. O sea, le acerco a Látigo Igneo y le ha bajado, ¿qué? La defensa física. Yo le meto otro gruñido. Vale. Y no sé si me tiene al Dinamax, ¿eh? Alejandro ya puede usar el Dinamax. ¿Qué ha pasado ahí? Porque se ha... ¿Veis que se ha vuelto a quitar el Dinamax? Porque Alejandro va a usar el... No sé qué es lo que pasa. ¿Por qué el Dinamax a... La energía de Dinamax ha desaparecido? No lo sé. Iglesias, está debido a ese momento de lanzar una Pokeball. Sí. Venga. Vamos. Bueno, una Pokeball que ahora se convierte en una Honor Ball, ¿no? Es una Honor Ball. Y hace un saque de banda, tío. Eso es un pedazo de saque de banda. Para capturar ese Digle. Ah, ya está. No tengo que hacer nada más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pero hay posibilidad de que no se capture. No lo sé. Lo que sé es que hemos atrapado a Digle. Hemos hecho nuestra primera incursión. Y ojo, porque tenemos cositas, ¿eh? Tenemos caramelos de experiencia. Tenemos caramelo Dinamax. No sé para qué sirve. Tenemos vallas. Y tenemos taladradora. ¿Vale? Pero taladradora es... Es como esta MT diferente, digamos, que hay aquí en el área silvestre. Que son de uso, lo uso. Vale, Digle está la caja del PC, evidentemente. Pero quiero ver, me interesa, me interesa ver que... ¿Qué es esto? A ver, las vallas. Vaya guaya. Puede llevarla a usarla para restaurar algunos PS. Su sabor puede causar confusión si no les gusta. ¿Qué dices? Al usarla con un Pokémon se gana su amistad, pero también reduce su defensa especial de base. Aquí tenemos caramelos de experiencia, ¿vale? Y Dinamax. Caramelo energético que sube el nivel Dinamax de un Pokémon. Cuanto más altos al nivel, más aumentarán sus PS al Dinamaxizarse. Vale, caramelo Dinamax. Muy interesante esto, ¿eh? Podría usarlo con Scorbone. Y aquí, taladradora. ¿Veis? Estos son MTs y esto es DT. No sé qué es DT, pero bueno. Técnica seguro. La D no sé de qué será. La D no sé de qué será, pero... Sí, son como MTs, pero lo dicho. Son de un solo uso. ¿Veis que aquí dice que tengo uno? Las MTs no ponen nada. Y taladradora pone que tengo uno, que por cierto no lo puede aprender nadie. La pluma ya no sirve para nada. Y aquí tenemos... Ah, bueno, aquí tenemos la caja de Pokémon que ya habíamos visto antes. Bueno, pues hemos hecho nuestra primera incursión. No sé si lo vamos a hacer mal, la verdad. No sé. Es que no sé, creo que aquí en el área silvestre tampoco se puede hacer mucho mal, ¿no? Uno nota. Cuando encuentras en el área silvestre, mueve la planca derecha para controlar la cámara. Sé cómo funciona esto. ¿Veis este Wimbool que tiene como una hora especial? No es el primer Pokémon que veo así, ¿eh? ¿Qué le pasa a este Wimbool? ¿Por qué tiene una hora especial? No, no me dices nada. Nivel 10. No creo que sea por el nivel, ¿no? El Wimbool de antes, ¿qué nivel tenía? ¿7? ¿6? ¿9? Creo que tiene nivel 9, ¿no? Bueno, no sé por qué será. Bueno, lo que está claro es que esto está lleno de Wimbool, ¿sabes? Vale, voy a evitar la hierba alta. Ahí vemos otra zona, ¿no? De incursiones. Puedo coger los vatios esos que hay aquí. ¿Eso qué es? Un Panchan, ¿no? Un Panchan, Seba. Creo que sí, ¿no? Sí, Panchan. Y la evolución es Pangoro, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Este es tipo siniestro. Lucha. Vamos a cambiar a Wimbool, porque si no me va a reventar. Vamos con Scorabunny. Y vamos a intentar capturar a este Pokémon. Y vamos a pillar también la potencia de esos nidos, que la verdad es que no sé para qué sirve la potencia. Pero la puedo pillar. Me hace mofa. Voy a tirarte el placaje, porque el asco va a hacer poco. Y no sé si seguir avanzando, si ir a Ciudad Pistón. Es que aquí en la área silvestre creo que no me gustó más, ¿no? Capturar Pokémon y hacer incursiones. No sé si os molaría el tema de ver incursiones. Tampoco me vais a poder contestar, porque yo estoy grabando el cuarto episodio y no he subido el primero. Entonces eso es un poco complicado. Madre mía, que me está metiendo. Me va a meter cinco. Sí. Me ha metido cinco golpes de empujón. Y ojo, porque si me vuelve a meter cinco, creo que me mata. No me vamos a meter cinco. Uno. Joder, crítico. Pues igual me mata sin hacer cinco. Vale, me ha hecho solo dos. Vamos a tirar la Poké Ball. Y vamos a rezar porque se captura, porque si no se captura me mata a Escobuny, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Gracias, Panchan. Gracias. Has estado a punto de reventarme a Escobuny. Creo que todavía no me han debilitado a ningún Pokémon, ¿eh? No sé cuánto tiempo voy a aguantar así, pero de momento ninguno. Doble patada, ya lo dije. Vale, ya lo dije que doble patada era un ataque... Que parecía bastante claro que lo iba a prender a Escobuny. Y efectivamente así ha sido. La caja tiene 40 de potencia. ¿Por qué pensaba yo que tenía 50? Si tiene 40 lo voy a quitar, porque si tiene la win va a atacar rápido. Y ataque rápido tiene prioridad. Para que quiera un la caja. Vale. Uluga el 8, Uluga el prendecopión. Muy bien. Ahí va el Rotom. Vale, datos de Panchan. No quiero ponerle mote. Y lo vamos a enviar al PC. Vale, pues... Seguimos. Aquí hay varios Panchan. Dejadme, dejadme en pan. Aquí está el agua. Aquí hay más Panchan. Aquí hay un árbol. De vallas. Bueno, de momento solo hay Panchan y Wingulls. Y Bunelvis. Vamos a darle un meneo aquí al árbol. Y que caigan vallas. Que caigan vallas. No sé si se montar un campamento de esos y curar a los Pokémon. Hay 8 vallas. Venga, vamos a parar. Vamos a parar. Es que no sé qué pasa si sigues. Es que no tengo ni idea de lo que pasa si sigues sacudiendo el árbol, tío. Supongo habrá un límite, ¿no? No lo sé. Mira, hemos cambiado de zona. Ahora estamos en Arboleda. Mira, aquí estábamos en la pradera no sé qué. Pradera Radiante. Hostia, es que vienen, tío. Que vienen a tope. Que vienen a tope. Pero bueno. Y aquí estamos en Arboleda, Claro Oscuro. Es una zona diferente. Es una zona nueva. Digamos. ¿Cómo funciona esto del campamento? Lo digo por recuperar los PS. A mí esto del Pokécampamento y hacer tonterías de esta no es que me hagan mucha gracia. Pero si puedo recuperar la salud de mis Pokémon, pues sí. En el Pokécampamento podrás pasarlo en grande junto a tus Pokémon. Compartir sus lentas comidas con ellos y reforzar los lazos que os unen. Seguro que si salen a combatir con más ganas y acaban rindiendo mejor. ¿Juegan con los mandos Joy-Con? ¿Desacopla un mando? No. Las acampadas pueden jugar juntas hasta un máximo de cuatro entrenadores. Pasando. No, no quiero. Yo quiero curar a mis Pokémon. ¿Cómo es esto? Cocinar. Supongo que tendré que cocinar, ¿no? Que sí, que sí. Muy bien. Vale. ¿Qué quieres hacer? Vamos a cocinar. Vamos a cocinar a ver qué podemos hacer. La valla de aranja supongo que para curar y tal será necesaria, ¿no? La llámame loco, pero supongo que será necesaria. Vamos a echar vallas cerezas de estas, una meloc, un par de vallas aranja más. ¿Tengo que llenar eso o cómo? No sé por qué me da que tengo que llenar eso. Pues si tengo que llenar eso, vamos a echar cerezas y bueno. Vale, vamos a cocinar con eso. Llevo seis cerezas, tres aranjas. No sé qué va a salir de ahí, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Aviva el fuego. Vale. Esto, a ver, esto lo estoy haciendo para curar a mis Pokémon, ¿eh? Y para no perder el tiempo yendo atrás a curar, ¿vale? Y bueno, ya que estamos, pues lo vemos una vez, por lo menos. Cómo funciona esta mierda, aunque a nadie le interese. Vale, remueve bien. Esto en el derecho, vale. Yo estoy derecho. Venga. Venga, vamos, 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 vamos. Remueve, remueve, dale, 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 con energía. Vamos, 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 vamos. Bueno, ya está esto más que removido, ¿no? Venga. Échale amor. ¿Cómo que échale amor? No sé qué es eso de chale amor, la verdad. Listo. Muy bien. Y ahora a comer y a recuperar las saludos, por favor. Venga, sí, sí. Venid todos, venid todos aquí. Curry picante. Vale, curry picante. Ojo. Uy, están flipándolo, están flipándolo aquí, eh. Digno de un Woufet. ¿Qué dices, tío? Tus Pokémon han recuperado la mitad de los PS. Tus Pokémon han recibido algunos puntos de experiencia, ojo. Y ahora te llevas mejor con Wulu y compañía. Eso de los puntos de experiencia, la verdad es que no está nada mal, eh. Eh, sí, doy por finalizado la acampada. Han recuperado la mitad de los PS. No sé por qué la mitad y no todos, pero bueno. Ahí veis que suben... Tal vez que hayan subido muchísimo de experiencia, eh. Vale. Y con esto hemos llegado al área... Al área esta nueva, a la arboleda, no sé qué. Eso es un Lothleaf. Y esto es un Woufet. Bueno, vamos a capturarlo, ¿no? Entiendo que... Que están a un nivel al que los puedo atrapar, ¿no? A ver. Adiós, 15. No. Eh, nivel 15 de momento... De momento como que no, eh. Voy a evitar estos Pokémon, eh. Voy a evitar estos Pokémon, porque... Hostias. Que me he encontrado en Odis. Pues... Pues no, pues Odis no. Ni Odis, ni Hulphoon, ni nada. Dejadme en paz, que... Que no quiero saber nada de esta zona. Menos mal que me he puesto a Goloo, tío. Goloo. Es interesante para el silvestre, eh. Por esa habilidad. Eh, trae, trae para acá energía. No sé para qué sirve esta energía, pero... Trae, trae, trae para acá. Vale. Entiendo que esa incursión de ahí... Va a ser más difícil que... Diglett. Eso es un Beware. Manzana selecta. Ingrediente para cocinar el campamento. Es brillante y tiene una forma perfecta. Otra manzana selecta. Y otra. Vale. Pasando completamente del BWR, eh. No queremos problemas con ese BWR. Ha desaparecido. Un Shiftry. Aquí hay que ir con cuidado, eh. Aquí hay que ir con cuidado, pero... Creo que tengo que ir por aquí para llegar a Ciudad Pistón, eh. A ver, sacudelo un poco más. Cinco vallas. Un poco más, ¿no? Vale, mira, ahí han caído tres. Ocho, venga. Espero que ese Shiftry no venga a atacarme. Hola, Shiftry. Vale, no ataca. No ataca. Está pasando completamente de mí. Cosa que agradezco. Me voy a llevar estas manzanas, que supongo que serán útiles para los campamentos estos. Hay un objeto ahí. ¿Más manzanas, tío? Sí. Voy a ir pillándolas todas. Esas marcas que veis son, digamos, los objetos ocultos, ¿vale? Hierba blanca. Vale, muy bien. Miniseta. Miniseta. La miniseta supongo que también servirá para todo esto. Son un Zobat. Drifloon también por aquí. Delivir. Vale, hay bastantes cosillas, eh. Hay bastantes Pokémon y tal, pero... De momento, pasando, eso era un Duskull. Y uno me ha salido ahí en la hierba y casi me lo como. Por ahí está Delivir. Delivir viene, eh. No, Delivir viene a tope. Duskull también. No, no, pues dejadme en paz, eh. Dejadme en paz, por favor. Esto es un Timpole, puede ser, o algo así. Timpole o algo así creo que se llama. Duelusby, puede ser. Es la evolución de Bunelby. No sé cómo se llama. La verdad. Había un Snover por ahí. Esta es la pre-evo de Beweir. Bueno. Pues vemos que hay bastantes Pokémon por aquí. Mira, aquí tenemos una incursión de estas. Un poco normal volador. Uf. Por la silueta ahora mismo no sabría deciros cuál es. No sé si... No sé si ir. Podríamos hacerla, ¿no? Mira, es un Pokémon normal volador. Podríamos tirar de Jumper. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentar esta incursión, ¿vale? Antes de... Pero para terminar el episodio de hoy, ¿vale? Para terminar el episodio de hoy, antes de llegar a Ciudad de Pistón, vamos a hacer esta incursión. Ojo, que igual es complicadísima, ¿eh? No lo sé. Es un Pidove. Es un Pidove. Pues vamos contra el Pidove este. Vamos a tirar de Jumper y Moflete Estático. No sé si se podrá paralizar este Pokémon, la verdad. A ver, ahora sí voy a tirar de Dinamax, ¿eh? Ahora sí voy a tirar de Dinamax. Max y Tormenta. Pues Max y Tormenta, vamos a por ello. Venga, vamos a por ello, tío. Primer Dinamax, ¿eh? Vamos a ver nuestro primer Dinamax. No va a ser de Scorbunny, pero bueno, da igual. Va a ser Ciudad de Jumper. Que va a ir a tope. Ojo, Jumper. Ahí está. Jumper Dinamax. Por cierto, antes hemos reventado al Diglett sin ningún Dinamax, ¿eh? Ahí va Jumper. Vamos a reventar a este Pidove. Ojo, Snorlax. Es un Pikachu, ¿eh? ¿Este? Parece que... Casi me acuerdo del nombre de este. Hitmore o algo así, puede ser. Hitmore, sí, efectivamente. Y el otro es un Pikachu, sí. Pikachu y Snorlax. Vale. Pues el Pidove que está aquí a tope. Electrotela de Pikachu. Vale. Super eficaz. Le baja la velocidad, ¿verdad? Sí. Pikachu con Electrotela, tío. ¿Puedo prender Pikachu con Electrotela? Ojo, la Maxi Tormenta que ha metido, ¿eh? Ha metido un poco. Ojo, se queda como todo electrificado, ¿no? Campo de corriente eléctrica. Vale, 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 vale. Ahí tira Snorlax de golpe cuerpo. Bien, bien. Vale, yo puedo seguir atacando con... Con raques de estos. A ver, ¿puedo mirar aquí los detalles? Maxi Ataque. Ataque de tipo normal ejecutado por un Pokémon Dinamax. Reduce la velocidad del objetivo. ¿Este qué hace? También reduce la velocidad del objetivo, pero este es incluso más potente. Este tiene de potencia 110. Este 90. La Maxi Barrera frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. ¡Uh! Muy interesante esto, ¿eh? Y tenemos por último la Maxi Tormenta. Ataque de tipo eléctrico ejecutado por un Pokémon Dinamax. Que da un campo eléctrico durante 5 turnos. Vale, vale. Es muy interesante esto, ¿eh? Los ataques estos son interesantes, tío. Ataque rápido. Pikachu se salva por la banda Focus. Y electricidad estática, ¿vale? Lo paraliza el Pidove. Perfecto. No sabía yo si se podía paralizar o no. Ya sabemos que sí pueden tener cambios de estado los Pokémon Dinamax. De las incursiones. Maxi Tormenta de nuevo, ¿vale? Le metemos ahí... Estamos metiendo, le estamos metiendo fuerte a este Pidove. A ver, ¿eh? Tiritura el Snorlax a ver si le baja la defensa. No. El Pokémon Dinamax ya no está debilitado. Ahí está Hidmore. Vale, Hidmore que no sé qué le hará. Algo de fuego. Pero ya quemarlo no va a poder. Ataque rápido para Pikachu. Ahora Pikachu sí que va a caer. Bueno, Pikachu ha cumplido su función, ¿eh? Que le ha metido la Electrotela. Le ha bajado la velocidad. Lo ha paralizado. Pikachu ha cumplido bastante. Uh, Hidmore con Puño Trueno. Yo creo que cae en este turno, ¿eh? Golpe crítico además. Creo que cae en este turno, ¿eh? Con la Maxi Tormenta y... Y ataque de Snorlax. O incluso con la Maxi Tormenta solo. Pidove, ¿vale? Pidove debilitado. Oye, mola bastante esto de las incursiones, ¿eh? Y esto de que puedas atrapar a todos los Pokémon, la verdad es que está bien. Sí. Está realmente bien, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Pues vamos a atrapar al Pidove. Vamos a atrapar a ese Pidove. Y además parece que no puedo fallar, ¿eh? Al menos me da la sensación de que no puede fallar. De que... Si vences a un Pokémon en una de estas incursiones, siempre lo vas a capturar. Tengo yo esa sensación, ¿eh? Que igual no es así. Pero viendo la animación del Diglett de antes y esta de ahora, no sé. Tengo la sensación de que siempre se va a atrapar. Bueno, nos dan Caramelos de Experiencia. Nos dan Caramelos de Namax. Vaya pa' vaya. Y Triataque. Tenemos Triataque. Para enseñárselo a un Pokémon. Pidove, Noemote. Y lo enviamos a la caja de perder. Pues muy bien. Pues con esto en principio podríamos dejar en la área silvestre. Al final yo puedo seguir por aquí. Puedo seguir atrapando todos los Pokémon que haya. Puedo seguir haciendo incursiones. Sí, podría. Realmente podría. Pero bueno, yo creo que es algo para ver más a largo plazo, ¿no? Un poco... Más tranquilidad, ¿no? Porque esto es grandísimo. Ya lo estáis viendo. En la área silvestre abundan una forma de energía conocida como vatios. Cuando veas que un brillo envuelve un hido Pokémon o a un Pokémon salvaje, significa que podrás agenciarte a algunos vatios. Algunos entrenadores de la área silvestre estarán dispuestos a canjear diversos objetos por vatios. ¿Y dónde están? Es que aquí hay uno. ¿Tú me das algo al cambio de los vatios? Llevo un buen rato buscando a alguien para combatir, pero no ha habido suerte. Me gustaría ser mi avansario. Te advierto que soy súper fuerte. Aunque todo hay que decirlo, si me ganas de llevarse una buena recompensa. Voy a intentarlo. Vamos a combatir, venga. Venga. Voy a intentarlo. Y a Pokémon Vanessa. ¡Grooky! Va, Grooky no va a ser un problema. Vamos con Gulu. ¿Qué nivel? ¡13! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito que el nivel igual sí es un problema! ¡Ojito que el nivel igual sí! ¡Juntada rama! Vamos a ver... ¡Ojo lo que quita ese Grooky! El gruñido este va a venir muy bien, ¿eh? Va a venir muy bien. Y voy a intentar meter un gruñido más. Porque me ha quitado... Me ha quitado 13 PS. Creo que... Creo que Gulu estaba a tope de vida. Me ha quitado 13 PS antes. Así que ahora no me iba a matar con golpe. De hecho, no me va a matar. Porque me ha atacado. Yo le voy a seguir bajando el ataque a este Grooky. Y ahora sacaremos a Skorguni. Por cierto, ya no llueve. Así que podré meter a Squash sin problemas. Tú méteme todo lo gruñido que quieras, ¿eh? Pero... Lo importante es que este Grooky me va a hacer poco. No sé si atacar. Si meter otro gruñido más. Estaba esperando que me mate, pero es que no me va a matar. Voy a cambiar de poco con ahora. Estaba esperando que me reventase al Gulu, pero es que no me va a reventar al Gulu porque le he bajado muchísimo el ataque. Vamos a tirar a Skorguni. Y que Skorguni haga estragos con este Grooky. A no ser que me haga un cambio ahora a la IA. Pero no creo que sea tan inteligente, ¿eh? No, no lo va a ser. Con Farra más poco eficaz y con el ataque muy bajado. Pues ya veis lo que me quita. Nada. No me quita nada. Me he quitado 2 PS. Ahora me he quitado 3. Ascuas. Y seguramente haga falta otro más. Sí. Otro Ascuas. Y este Grooky que va a ir fuera, ¿eh? Este Grooky que está a más nivel que Skorguni. Que es mi Pokémon a más nivel. No está nada mal. Vale, Grooky fuera me va a dar bastante experiencia, seguro, ¿eh? Segurísimo. Gulu va a subir de nivel, pero vamos. Vale. Gulu y todos menos Jumper que se queda a nada. Vale, Skorguni al 13. Nikita al 10. Gulu al 9. Rukiri al 11. Siutel al 9. Y va a sacarme a Sobel. No me digas que tiene los 3 iniciales. Me huele a que sí. Me huele... Me huele a que sí. Pues va a sacar a Sobel. Para Sobel tengo Jumper. Para Skorguni tengo a... Siutel. Sí. En principio voy a ir bien. Aunque me saca a nivel, ¿eh? Mira, eso me pasa por ir rápido, tío. He hecho placajes sin querer. Me pasa por ir rápido. Mofflete estático, por favor. Pistola de agua. ¡Buf! Madre mía, lo que me ha quitado. Menos mal que tenemos aquí a la valla aranja. Lo vamos a recuperar un poco. Y sobre todo ahora lo vamos a paralizar y vamos a atacar nosotros antes. El mofflete estático le quita... ¡Uf! Le quita poquito, ¿eh? Le quita poquito, pero hemos paralizado. Eso nos va a permitir, por un lado, atacar antes. A ver, un momento. Eh... Jumper, tú que metes más físico, especial. Bastante más especial. Vamos a tirar de rapidez, ¿eh? No es eficaz, pero tiene más ataque especial y tiene bastante más potencia, rapidez, que el otro. Me baja el ataque... Además, mira, me baja el ataque físico, así que perfecto. Vamos a tirar de rapidez, que le va a quitar bastante, bastante más. Además, le hace crítico. Le va a quitar bastante, bastante más que el mofflete estático. Está paralizado, perfecto. Perfecto. Me había hecho un ataque de prioridad, ¿eh? Me ha hecho un ataque rápido, seguro. Me ha hecho un ataque rápido porque... Porque he atacado antes, vaya. O no, igual es que es más rápido incluso estando paralizado, no lo sé. Porque ahora no he hecho un ataque rápido. O igual es que estamos en la misma velocidad, ¿no? Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que me ha metido una pistola agua que no sé cuánto fe se me ha quitado. Me ha quitado una cantidad importante. Pues el primer Pokémon debilitado es Jumper. Hay que decir que este combate no es fácil, ¿eh? No es fácil porque tiene bastante, bastante nivel este... Este Sobel, o este entrenador, ¿no? Con Sobel, con Rookie y con... Con Skrbunny. Rokidi, vamos a tirar otra filagarras. No creo que... A ver, una pistola de agua me puede quitar, pero... ¿Cuánto? No, no, no. No creo que me quite mucho. Subimos el ataque de Rokidi. Subimos la precisión. Y, sobre todo, la filagarras hace que ahora la chulería, en principio, tenga más daño. Cuanto más hayan subido las características, mayor será el daño. Si yo meto ahora otra filagarras, y después meto una chulería de esas, la chulería debería quitar bastante. Porque aquí subimos el ataque y la precisión. Hemos subido dos veces el ataque y dos veces la precisión. Son cuatro aumentos de características. Es que entiendo que esta chulería... Tengo que estudiar un poco el movimiento. Tengo que ver cómo funciona exactamente. Pero en principio... Hombre, en principio... Debe quitar bastante. Debe quitar bastante. Vale, ahí está Rokidi. Hemos tirado de medio a Sobel. Ya han perciado experiencia. No, no me extraña. Rokidi quiere aprender ataque de furia. Va a ser que no. Va a ser que no, no me interesa. Y por último tenemos a Scorbunny. Vamos a tirar de chulería. Vamos a tirar de chulería y ahora con Scorbunny a tope de vida, vamos a ver cuánto le quita. Scorbunny es más rápido. Quizá debería haber tirado de vendetta. Quizá ahora después de chulería ha tirado de vendetta. Vale, meto la chulería. Claro, es que hay que tener en cuenta que es... Los 20 de potencia del ataque son multiplicados porque hemos subido las características. Y además, claro, es que hemos subido las características. Entonces, tenemos el ataque subido también. Es por eso que... Que meto bastante. No va a aguantar el Asquast, tío. En serio. Pues no, no ha aguantado el Asquast. Vamos a tirar el Sirtle. Y una pistola agua debería reventar a este. Pero nos ha reventado Scorbunny y nos ha reventado Sobel. Hay que decir que están a... A un nivel interesante. Vamos a dejarlo ahí. Me quema. Me quema, me quema. Por suerte va a caer, pero... Pero me quema, me toca los huevos. Pues la combinación, Azk y la garras. Chulería. Creo que puede ser muy interesante para Rupi V. Y quizá para un futuro Corbinet. Wulus V también lo hace Sirtle. Vale. Guau, has logrado vencerme. Veo que eres todo un experto del área silvestre. No, no te creas, eh. Me has reventado dos Pokémon de seis. Pero resulta que eres más fuerte que yo. Como premio voy a darte un consejo. Cuando andes corto de dinero, puedes recorrerte el área silvestre en busca de objetos perdidos para luego venderlos y sacar un buen beñizco. Entrarle como loca y me haré más fuerte. La próxima vez no te lo pondré tan fácil. Pues parece que va a haber próxima vez. No sé cuándo será. Lo que sí sé es que hay entrenadores ahí. Y que yo, de momento, voy a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Vale, sabéis que si es así, pues podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.